Le dije a mi hijo, le dije vaya y le pide disculpas al abuelito Está bien Vaya y le pide disculpas al abuelito Eso Pero ¿y por qué? Mi hijo, mire usted no me puede pegar porque lo... Sí, como los castigos toca cambiar, Ortica, ya no es... Le ofrezco correas y no... Le voy a subir un video a YouTube para que lo miren sus amigos Lo voy a etiquetar al bienestar familiar Así, así Vaya y le pide disculpas al abuelito Vaya y le pide disculpas al abuelito Y llegó el niño Abuelito 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 Abuelito, me disculpa, abuelito Ay, tan lindo Ay, yo voy a darle un beso Abuelito, por favor, disculpame Que yo nunca en la vida me imagino que yo pueda ser capaz de ser eso Disculpame Ay, qué ternura el niño Ay, no, ya que lo disculpe Y los abuelitos como van todos ciernos Claro, bebé, yo te disculpo Ay, papá Noel Bebé, yo te disculpo Ah, no, era papá dinosaurio ¿Por qué eres una galleta? Yo te disculpo Disculpo Pero no le vuelvas a poner mi caja de dientes al perro que no me gusta Ese perro por toda la casa como Nicky Jan tomando una jota Con las siete de la mañana, treinta y cuatro minutos Con las caspas del humor a esta hora Estamos sacándole una sonrisa Que no explique el chiste No entiendo lo que dice Ronald Jairito Que no se debe usar la chancleta, mijo No, no estoy diciendo eso Esa frase no ha salido de mi boca, Jairito Pero ¿sabe qué? Sí, estoy de acuerdo Yo creo que no debería usar la chancleta Yo creo que hay formas hoy más Avispalma y tenientes Ay, Ronald Usted es la demostración que faltó chancleta cuando niño Es que usted no es papá A nosotros nos formaron la punta de chancleta y correa ¿Y qué pasó? ¿Aquí estamos? Mi hija me decía ayer, Jairo Decía, mami, pero es que como que no puedo hablar en paz Porque yo sé que tú tienes la clave de mi Facebook De mi WhatsApp No puedo hablar en paz con tus amigas Uy, ahí sí, complicado Entonces yo le decía a mi hija, mi amor Yo en la conversación que tú tienes con tu amiguita La que yo conozco muy seguramente no me voy a meter Porque hace parte de tu vida privada Buenos días, hay un saludo para la mamá tóxica Que le tiene chuzado el Facebook a la hija No, eso no es tóxismo, no, no, señor El Facebook, el teléfono, el WhatsApp, todo Usted no me hable, señor Ronald Usted que viene acá a decir que no le dé chancleta a los niños Cuando usted le dice hijo a un perro Buenos días, Tropicana Para participar por el tema del programa Usted ya no había llamado ¿No le puede llamar dos veces? Ronald, qué pena, no sabía que usted era el coordinador del programa Es que más oyentes, pero Angulito, ¿qué pasó? No, 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 que sí Las mamás ya tienen que cambiar esa manera de educar a los niños Ah, güey, al menos Muy bien, bien Angulito, buena parte Sí, sí, antes, cuando el niño se portaba mal Lo metían de cabeza a la alberca Ajá Ahoritica, encierre la lavadora ¡Eso! ¡No, hombre, no! Señores, esto es Tropicana Pero si usted ve un caso de regaño Una mamá que de pronto está disgustada No se meta porque es su proceso de formación Y usted no sabe qué ha tenido que pasar esa mamá y ese papá Eso sí, mientras no haya violencia, ¿no? Porque no hace falta el que... Buenos días, buenos días ¡Ay, qué quiere, Angulito! ¡Ay, qué quiere, Angulito! Buenos días para participar en el programa ¡Ay, Angulito, mentira, mentira, Angulito! Todos los oyentes son importantes para nosotros ¡Bienvenido a Tropicana! Mi guarda de Tropicana, qué bien No, que hermanos, te están diciendo ahí que toca poner a los chinos a aguantar hambre No, miren, yo aguanté hambre Yo aguanté hambre y yo voy a camellar todos los días de mi vida Para que mis chinos no pasen lo mismo que yo pasé Fue muy duro cuando yo era muy niño Miren, nosotros desayunábamos únicamente con una untadita de pan a un cuevito ¡Ay! Una untadita de pan a un cuevito ¿Usted está seguro que aguantó hambre? Porque yo lo miro cuando manda fotos al WhatsApp y no parece No, pero ahora, pero ahora porque me alimento bien Pero antes era una untadita de pan a un cuevito Un día le pasé dos untaditas del pan Y mi mamá dijo, uy, ojalá se atore, o yo ojalá se atore ¡Ay! ¡Es como valenciano! ¡Joan Noti!